Música Buenas tardes A mi me encanta que en esta sesión donde la mayoría van a ser niños, el más joven de los niños tiene 48 años Me parece maravilloso Y están los niños, niños que también vinieron pero parece que fuera la función para los niños de los mayores Y voy a pedir un poco que saquen ese niño interior que traen o los niños interiores que traen Pueden entrar, no se asusten que yo no muerdo Aquí también hay puestos, adelantito Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de la gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de la gallina? Y co-co-ro-yo Cantaba el gallo, co-co-ro-yo A la gallina, co-co-ro-yo Cantaba el gallo, co-co-ro-yo A la gallina Muy bien, porque yo esto no lo voy a cantar sola Pero además necesito que me ayuden con la coreografía Es decir, con el movimiento de hombros O con el movimiento que me enseñó un niño que es Yo hacía, co-co-ro-yo Cantaba el gallo Y me dice un niño, no Co-co-ro-yo Cantaba el gallo, co-co-ro-yo Los niños de bachillerato también Bueno, los de atrás El trío allá de los mayorcitos me pueden ayudar también El que no lo haga conmigo le toca salirlo a hacer solo aquí Bueno, vamos Un, dos, tres Co-co-ro-yo Cantaba el gallo, co-co-ro-yo A la gallina, co-co-ro-yo Cantaba el gallo, co-co-co-ro-yo A la gallina Bueno, imagínense que esto lo cantaba mi abuela Pero a ver, si yo soy gordita Mi abuela era gorda Gorda, pero gorda, gorda Gorda, pero gorda, gorda, gorda Gorda, 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 gorda Y tenía unas tetas Grandes, grandes Grandes Miren, ¿cómo serían las tetas de mi abuela? Que cuando yo la iba a visitar Yo salía corriendo, la abrazaba Miraba para arriba y solo veía las tetas Las tetas, las tetas, las tetas Y entre las tetas mi abuela se guardaba cosas Entonces, por ejemplo Ella ya no podía comer dulce Pero como era tan golosa Le regalaban un caramelo Ella destapaba el caramelo Lo probaba y se lo guardaba entre las tetas Y cuando yo la iba a visitar Días después Se metía la mano entre las tetas Sacaba el caramelo y me decía Carolina, te estaba guardando esto Y yo Gracias, abuela Y el caramelo venía todo lleno de pelitos Y de talco Y de pelusas Y yo empezaba Hasta que dejaba el caramelo limpio Entonces me lo comía Mira, entre las tetas Mi abuela tenía una farmacia Por ejemplo Yo salía corriendo Me caía Me raspaba una rodilla Y llegaba y le decía Abuela me estaba Y la abuela se metía a la mano Y sacaba el mertiolate O mi mamá Llegaba y le decía Mamacita, me está doliendo la cabeza Y la abuela se metía Y sacaba la aspirina Miren, entre las tetas Mi abuela tenía un banco Un cajero electrónico Entonces si íbamos a pasear De repente yo tenía ganas De comerme un helado Y empezaba como todos los niños Yo quiero un helado 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 Carolina, mira la escultura Yo quiero un helado Yo quiero un helado Carolina, el perrito Yo quiero un helado Yo quiero un helado Entonces la abuela Se metía a la mano Y sacaba la plata Según donde se metía la mano Yo sabía de qué tamaño Iba a ser el helado Porque en esta Se guardaba las monedas Y en esta Los billetes Entonces yo sabía que si se la metía aquí era un heladito, pero si se la metía aquí era un helado. Y un niño me dijo, ¿y si se metía a las dos? Y yo, pues un heladote con pastel y todo. ¿No? Así íbamos todos nosotros creciendo. Íbamos a visitar a la abuela a la finca. Mi abuela tenía muy mal genio. No sé cómo decirles mal genio. Y en la época de mi abuela, si a uno se le caía un diente, en vez de llevarlo al dentista, que lo arreglara, el dentista decía, señora, ya que tiene mal un diente, le voy a quitar todos los dientes y se los reemplazo. Y le hacían a uno una cosa que se llama caja de dientes o dentadura postiza. Entonces mi abuela se la quitaba por la noche y la metía en un vasito de agua. Me quedaba así, ¿verdad? Entonces, claro, yo pasaba por delante del cuarto de la abuela y de repente en el vaso de agua había las dientes. Y claro, yo pasaba como así, llegaba hasta el baño, me subía en el inodoro porque era chiquita para alcanzarme a ver en el espejo y empezaba. Porque yo pensaba que parte de ser grande era que uno pudiera tener los dientes de quitar y poner. Después me di cuenta que no era tan buena idea, que era mejor tener los dientes de uno en general lo más que se aguantara, ¿no? Y claro, con ese mal genio de la abuela, de todas maneras a la abuela le encantaba contarnos cuentos. Y yo les voy a contar uno de los cuentos que nos contaba la abuela. ¿Lo quieren oír? Bueno, ustedes conocen a los elefantes, ¿no? ¿Cómo es un elefante? Grande, gordo. ¿Cómo tienen las patas? Redondas. ¿Las orejas? Grandes. ¿La cola? Chiquita, ¿sí o no? Comparada con la cola del gato, ¿sí o no? La cola del elefante no corresponde al elefante. Uno ve un elefante y una cola de elefante. Uno ve un gato y una cola de gato, ¿no? Bueno, ¿y qué más tienen los elefantes? Colmillos también, sí. Me encanta porque a veces los niños me dicen cuernos. Y es bonito porque los cuernos están aquí. Sí, trompa, eso. De la trompa del elefante es que yo les quiero hablar. Porque resulta que en el principio de los tiempos los elefantes no tenían la trompa larga como ahora. Si lo que tenían aquí, hagan de cuenta, como una zapatilla de un tenis. Entonces, no importaba el tamaño del elefante, todos los elefantes decían buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya había una familia de elefantes formada por papá elefantote que decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mamá elefantaza que decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hija mayor de la familia que era una elefantita que estaba en una edad que algunos de ustedes pueden tener hermanos, primos, vecinos, ustedes tienen sobrinos, hijos, nietos, una edad que todos conocemos que se llama la aborrecencia. Entonces, la elefantita, la hija mayor decía buenos días, o sea, buenas tardes, o sea, buenas noches. O sea, siempre con la cara de asco, ¿no? O sea. Y estaba el elefantito pequeño, el hijo menor de la familia, que estaba en lo que se llama la edad de las porquerías. ¿Ustedes saben cuál es la edad de las porquerías? ¿Cuál puede ser? Jugar con barro. Jugar con barro, no. La niñez. La niñez, no, pues sí, más o menos. No, esa es la aborrecencia. Sí, no. En esa en que meten la mano en el pañal, no, tampoco. La edad de las porquerías es una edad en que los niños muy pequeños todo el tiempo están diciendo, ¿por qué, por 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 qué. Así que el elefantito se va una mañana para donde el papá y le dice, oye, papá, yo quiero saber qué come el cocodrilo y dónde vive el cocodrilo. Sí ven, ¿no? Que el elefantito hablaba así como muy sobradito porque él hacía poquito y aprendió a decir cocodrilo. Antes decía crocodilo. Entonces, como ya sabía decirlo, estaba así sobradito, cocodrilo. Y le dice el papá, elefantito, esa pregunta no la debes hacer, ¿y por qué? Elefantito, yo no te voy a contestar esa pregunta, ¿y por qué? Elefantito, que esa pregunta no la hagas, ¿y por qué? Y el papá hizo lo que siempre hacen los papás cuando no saben qué contestar, ve a preguntarle a tu mamá. Entonces se fue, ¿para dónde la mamá? Y le dice, oye mamá, yo quiero saber qué come el cocodrilo y dónde vive el cocodrilo. Iba diciendo cocodrilo la segunda vez y la mamá lo volteó a mirar, como lo saben, mirar a uno a las mamás con la mirada 48H de hablamos en la casa. La conocen, ¿no? Esa mirada que la miran a uno así con cara de siga preguntando y verá, ¿no? Ella lo volteó a mirar, entonces el elefantito le dijo, el cocodrilo. Y le dice la elefanta, ¿qué estás preguntando? Que yo quiero saber qué come y dónde vive el cocodrilo. Y le dice la mamá, esa pregunta no la debes hacer, elefantito. ¿Y por qué, elefantito? Porque esa pregunta es peligrosa. ¿Y por qué, elefantito? Porque el cocodrilo es un animal muy peligroso. ¿Y por qué, elefantito? Si sigues preguntando te castigo, ¿y por qué, elefantito? 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 A tu habitación. En la habitación, el elefantito pegó la oreja aquí y se dio cuenta que la hermanita se había quedado dormida. Pegó la oreja acá y se dio cuenta que los papás se habían quedado dormidos. Llegó a la puerta de la habitación, el pasillo, la puerta de la casa. Y salió por la llanura y por todos lados iba diciendo el elefantito, ¿dónde vive el cocodrilo que come el cocodrilo? ¿Dónde vive el cocodrilo que come el cocodrilo? ¿Dónde vive el cocodrilo que come el cocodrilo? Y de repente se encontró en un árbol una cacatúa. ¿Ustedes saben qué es una cacatúa? Que es como un loro que tiene así una cresta muy ponqueta. Entonces le dice el elefantito, oye, hermana cacatúa, ¿tú me puedes decir qué come el cocodrilo y dónde vive el cocodrilo? Y le dice la cacatúa, re elefantito, esa es una pregunta muy peligrosa. Yo no sé qué coma el cocodrilo. Pero sé que el cocodrilo vive a orillas del río Limpopo. Y ahora vive el elefantito diciendo, ¿qué come el cocodrilo? ¿Dónde queda el río Limpopo? ¿Qué come el cocodrilo? ¿Dónde queda el río Limpopo? ¿Qué come el cocodrilo? ¿Dónde queda el río Limpopo? ¿Qué come el cocodrilo? Y de repente se encontró un animal. Una serpiente. Le dice, ay, hermana serpiente. Y usted me podría decir, ¿qué come el cocodrilo y dónde queda el río Limpopo? Elefantito, esa es una pregunta muy extraña. Yo no sé qué coma el cocodrilo. Pero el río Limpopo está donde estén los árboles de bambú. Bambú, bambú, bambambú, bambú, 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 bambú. Porque el elefantito del bambú sí lo conocía. Bambú, 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 bambú. Bambú. El elefantito vio los árboles de bambú y escuchó el sonido del río. Y llegó a la orilla del río y pensaba, ¿dónde está el cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? Cocodrilo. Y de repente el elefantito se tropezó con un tronco. Y el tronco abrió un ojo. Y el elefantito le dice, señor tronco, ¿usted me podría decir dónde está el cocodrilo y qué come el cocodrilo? Entonces el tronco abrió el otro ojo. Y miró al elefantito y le dijo, claro que yo sé qué come el cocodrilo. Acércate y te lo diré. Más cerca, 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 más cerca. Y cuando ya lo tuvo bien cerca, el tronco, que no era otro que quién. Claro, abrió el ajeto, agarró al elefantito y le dijo, esto come el cocodrilo, elefantes, y te voy a comer. Y empezó a tirar, y a tirar, y a tirar. Y el elefantito clavó las patas en la orilla y le decía, ay, 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 mi nariz, no, Autilio, Autilio. Y la trompa que medía 50 centímetros, de repente, 80 centímetros. Un metro, y el cocodrilo que te como, que te como, que te como, que te como, y el elefantito, no, 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 no llegó hasta la orilla del río vio lo que estaba pasando se enroscó en las patas de atrás del elefante por el otro lado se amarró a los árboles de bambú y empezó que no se lo come que no se lo come que no se lo come y el cocodrilo que me lo como que me lo como que me lo como y el elefantito ya 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 hay mi nariz, ya ya hay mis patitas, ya ya hay mi nariz y la trompa dos metros con ochenta tres metros tres metros con veinte y el cocodrilo que me lo como que me lo como que me lo como y y el elefantito que no se lo come que no se lo come y el elefantito ya 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 hasta que el elefantito dijo ya 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 y suelte alguno de los dos que me van a romper y el cocodrilo que estaba harto de tirar abrió la jetototota y soltó al elefantito que se vino la serpiente se había quitado y la serpiente le dijo al elefantito viste elefantito que la pregunta era peligrosa descansa y vuelve a casa y el elefantito ahí ay 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 de repente el elefantito tuvo sed entonces metió la trompa al río y el elefantito sacó un buen sorbo de agua y empezó y el elefantito y el elefantito esto sirve después tuvo hambre estiró la trompa arrancó unas ramas de labores y empezó y esto sirve y después venía una abeja y esto sirve y ya bebido comido descansado el elefantito partió rumbo a la casa cuando el papá lo vio venir con esa trompa que lo precedía a más de tres metros le dijo pero que traes ahí y el elefantito le dijo no me vas a castigar no me vas a castigar estiró la trompa arrancó unas ramas y se la regaló a su papá para el almuerzo detrás venía la mamá diciéndole que traes ahí elefantito no me vas a castigar madre no me vas a castigar arrancó unas flores y se la regaló a su mamá para que se adornara las orejas y detrás venía la hermanita mayor diciendo al elefantito por desobediente hay que castigarlo o sea hay que castigarlo o sea hay que castigarlo y el elefantito aprovechando que los papás estaban lejos metió la trompa en el río que pasaba al lado de la casa y desde entonces cuentan en el asia y en el áfrica que todos los animales que quieren tener la trompa larga se van a orillas del río limpopo a preguntarle al cocodrilo que es lo que él come y colorín colorado estos cuentos han terminado